Ahora hay falta, que está marcando el árbitro de Cristóforo sobre Elisari, tiro libre, que hará Defensor Sporting saliendo en el fondo, camina para jugar la pelota Jefferson Quintana, a los 4 minutos 15 del primer tiempo, largo pelotazo de Quintana, salta buscando Balboa, gana Balboa, la pelota que deriva al área, aparece para controlar Dawson, que sale tocando cortito, con Rack, la pelota que va sobre el sector derecho, sacando la Rack con un fuerte pelotazo, buscando arriba Rivero, Rivero baja la pelota, de cabeza bien por el costado para Méndez, pica a Viatri, la tiene Méndez, le puede pegar, encaixó de la punta al medio, tiro, gol, gol, generalmente, Kevin Méndez le puede pegar, le puede pegar, no lo conocían, cuántas veces lo tuvieron al lado, lo dejaron venir, le dieron un metro, saca un remate extraordinario, contra el vertical izquierdo, nada que hacer para Rossi, la pelota pegó en el vertical y se metió en el arco, Violeta, pasa a ganar Peñarol, a los 5 minutos, Kevin Méndez, Peñarol 1, Defensor Sporting 0, 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Había salido como una tromba Peñarol, arriba con muchísima fuerza, presionando, empujando, ahogando al defensor, y en un pedacito que le dieron libre para poder pegarle al arco, sacó tremendo remate, palo y después gol, Peñarol está ganando, arrancó con todo. Y ahora va otra vez Peñarol, pelota larga para la Quintana, tiene que salir Rossi del área, para acompañar la pelota afuera, saque de meta, perdóname Manu. Bien, en el festejo pidió disculpas Kevin Méndez, que ni lo gritó, recordando su pasón Defensor Sporting, igual la locura en el festejo, en los suplentes, también Leo Ramos que aprovechó para dar algunas indicaciones. Acomoda Ocampo para levantar el centro, viene Elisaria el primer palo, tocó la pelota para el argentino, dejó para Ocampo otra vez, Ocampo levanta el área, salta y devuelve, sacando Rivero, el balón que pelea a la Quintana para sacar la contra, juega atrás para Rivero, se lleva la pelota tirando para la Quintana, muy largo, controla sin inconvenientes Rabino, deja atrás para Rossi que fuera del área, acomoda la pelota y la va sacando cortita en dirección de Quintana. Quintana deja el balón para De Los Santos, De Los Santos jugó buscando a Barrios, Barrios frena, mira, trata de encontrar un pase y termina jugando atrás para Quintana, Quintana cruza para Mayo, Mayo manda la pelota arriba para Balboa, pelea y gana, la tiene Balboa, Balboa retrocede jugando al medio, viene jugando en dirección de Quintana, Quintana toca por un costado para Barrios, arranca por derecha, mete la pelota para Ocampo, giró y le pega, ahí va Ocampo, manda la pelota a la entrada del área para Elisario y devolvió, y cerró Ramos, sacando de cabeza el balón que termina despejando con todo Buket, salta en la mitad de la cancha a Beatriz, alcanza a desviar la pelota que le queda Mendes, corre por izquierda Kevin, la lleva Mendes, frenó, enganchó, va de la punta al medio, no tiene pase, toca la pelota para Beatriz, sale jugando para Cristóforo, acomoda Cristóforo, Cristóforo para Gargano, Gargano para Cristóforo, Cristóforo entrega en dirección de Rack, sale con la marca de Balboa, Pechica de atrás, pero igualmente gana Rack, corre Rack, se mete en el embudo, va con la pelota Rack, la abre por derecha, bien para la Quintana, el centro a la entrada del área, el cabezazo de Beatriz, pelió Rack, giró Rack, tocó para la Quintana, puede meter el centro, frenó, la tiene la Quintana, se acomodó, tiró el centro, gol, 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 despeñaron la Quintana, la Quintana mandó la pelota desde la derecha, confieso que esperaba el centro, no sé si se desvió en el camino, lo cierto es que se levantó, y cayó en el segundo palo, ante un atónito Rossi, que vio como se le metía la pelota en el arco, y en el comienzo del segundo tiempo, cuando tenemos tres y medio, Peñarol pasa a ganar dos a cero, el Nacho, la Quintana, centro gol. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Como en el primer tiempo, no, nada más que la diferencia es que Peñarol no había sacado la nariz al frío, no, estaba en el fondo refugiado, encontró una salida rápida, la Quintana, después de una, después de una jugada bárbara, pero de Rack, no, que fue rompiendo líneas, rompiendo líneas, y terminó habilitando a la Quintana, para que éste sacara ese remate y pusiera en ventaja a Peñarol, Peñarol está ganando dos a cero, con dos goles rápidos en el arranque de cada tiempo. Y en el festejo sobre la alambrada, donde están los hinchas de Peñarol, el abrazo para la Quintana, la dedicatoria especial para Jonathan Rack, los aplausos de Leo Ramos, y pide que no baje la intensidad a sus jugadores. Y ahora la izquierda Balboa, tiró gol, gol, solo defensor, Rocky Balboa, la pelota apareció picando afuera del área, y Rocky por el rabillo del ojo, vio adelantado al arquero, y le pegó de una arriba contra el ángulo izquierdo, para ponerse a tiro. Minuto dieciséis, ahora Peñarol gana, pero dos a uno, Rocky. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Era difícil encontrar un espacio para meter una jugada peligrosa. Recién había tenido una, esa que fue polémica, que en definitiva fue un choque y no fue penal, pero esta fue increíble, porque la pelota le picaba, no se sabía muy bien qué era lo que iba a hacer Balboa, hasta que finalmente, la garra de primera, un golazo, ¿eh? Un golazo realmente, como de treinta metros, veinticinco metros, veinte metros, por ahí, vaya a ser usted, metió ese zapatazo para poner a defensor en partido. Nada pudo hacer el arquero de Peñarol, Kevin Doce, aunque vio como entraba, la acompañó ahí con la vista, con el cuerpo, el grito de Balboa rápidamente volvió a la mitad de la cancha, el grito de la hinchada de defensor que se vuelve a levantar y se pone en partido. Y se vende sola. Veintitrés minutos, dos a uno, el partido le va a pegar a la pelota, desde la izquierda, Santana, el centro que se cierra, ¡gol! 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 ¡Defensor! Entró por el corazón del área chica para empujar la pelota a Balboa. Para mí creo que fue Balboa en definitiva el que terminó tocando el balón ante la salida de Dawson. Y el partido se empata como al principio, pero con goles, Facundo Mayo en definitiva, es el que termina empatando el juego. Están dos a dos, apareció el centro y el gol violeta. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. A mí me parece que fue una jugada de esas muy rápida, muy difícil de determinar quién fue el que lo sorprendió, metiendo la pelota larga por arriba de todos para anticipar a Dawson y poner el dos a dos. Hace diez minutos atrás, me parecía que era casi imposible de levantar un resultado porque el peinador estaba muy ordenado. Pero la fuerza que ha tenido el defensor para ir a buscar el partido, lo ha hecho muy bien y ha conseguido el empate. Imponente partido. Jugada chequeada, se confirma el gol y la locura. Los hinchos defensores Sporting también le den Marcelo Méndez, su entrenador, que le pide un poco más a sus jugadores. El cemento Portland Ancap genera trabajo y oportunidades, lo quieren entregar, despojarte de lo que es tuyo, no lo permitamos, nuestro Portland Construye, Federación Ancap. Y ahora venía la Quintana y lo trabaron abajo, es tiro de esquina, creo que es el primer tiro de esquina que tiene Peñalol en el partido. Y estamos hablando de casi veinticinco minutos del segundo tiempo. Ahí va para levantar desde la derecha Kevin Méndez, Viatric, Rack, Cachila, Ramos. Van todos dentro del área, el partido está dos a dos. Ganaba Peñalol dos a cero, se lo empató el Violeta. Arranca Méndez, el centro que cae, ¡gol! ¡Gol! ¡Ramos! ¡Gol! ¡Dos Peñalol Ramos! ¡Ramos entró por el punto penal! ¡Metiendo el cabezazo bárbaro a la derecha del arquero! ¡Y si el bar lo permite, tomará a la delantera otra vez Peñalol! ¡Veinticinco con cuarenta! ¡Están tres a dos! ¡Y esto es una locura! ¡Trece a cero! Si no lo sentís, no lo entendés. No sé qué es lo que están protestando realmente. De acá lo que se vio fue una entrada tremenda, ¿no? De Ramos que fue con todo a buscar la pelota. No sé lo que hay en el medio. Los jugadores de Defensor protestan. Con esto del bar uno ya ni se anima a decir otra cosa. Pero impresionante, ¿no? Porque después de ese gol donde parecía que el Defensor podía tener todo para asegurarse el empate o seguir de largo, Peñalol encuentra por arriba la llegada para desnivelar nuevamente. Y lo grita con todo el lateral izquierdo de Peñalol. Locura celebra con la hinchada carbonera en el domingo de Ramos en el debut de Leo Ramos. Gol de Juan Manuel Ramos. Y ahí Leo Ramos que aprovecha para dar algunas indicaciones a sus jugadores. Prepara variantes el carbonero. Bueno, Nico, vos sos todo para nosotros. No.